Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Y tenemos que incorporar también el humor. Por eso, Gerencia para Todos, en su aniversario número 10, comenzamos en el año 2006. Incorpora al licenciado Carlos Sicilia a estas conversaciones. Conexión remota con el señor Carlos Sicilia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Rafael. Encantado de escucharte de nuevo y encantado de que quieras incluir el tema del humor precisamente en todos estos tópicos gerenciales que, bueno, que para las personas que se mueven en el mundo de lo gerencial, pues es una ayuda nada despreciable a nivel comunicacional, obviamente. Así es. Muchas personas discuten en las empresas, inclusive en la academia, cómo aplicar el humor en el trabajo, en la vida diaria es necesario. Ahora, en el trabajo, ¿cómo debe ser aplicado el humor? ¿En qué dosis? ¿Cómo debe equilibrarse eso en una oficina, por ejemplo? Bueno, mira, lo principal es en el territorio del humor a nivel de oficina no hay que, no es conveniente forzar la máquina. Es decir, hay personas que naturalmente tienen una gracia natural en su forma de ser, en su forma de expresarse. Es gente que por lo menos da clases o como profesores son entretenidos, igual que hay profesores que son, podría decirse, un ladrillo. Entonces, la realidad es que tanto el profesor que sabe ser divertido o ameno y aplica esas amenidades obtiene beneficios en el sentido de la atención que sus alumnos le ponen al material, etc. Y la persona que no maneja el humor, obviamente su material podría verse mejorado en cuanto a su capacidad de enganche con el uso de estas técnicas. Entonces, lo más importante es que cada persona parta del sitio donde está. Y la persona que no sabe manejar el humor, aun cuando reconoce sus valores, tiene que quedarse tranquila, no se tiene que angustiar. No hay que manejarlo erróneamente en el sentido de tener que empezar rompiendo el hielo de un solo golpe, porque eso es muy difícil de hacer, inclusive para las personas que trabajan con el humor desde hace muchísimos años. No es lo que llaman la angustia, los gringos, la angustia de la primera risa. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gracias.